Y estas son las líneas en las cuales quiero tapar Las ideas son sacadas después de la libertad La acusión a la que somos sometidos constantemente Por el resto de los consumistas El tema es de modos marionetas No van a patrónitos que nos manipulan No hay más drama, reatos a firmar No dejamos manipular Por aquellos que les marcan una moda Una ideología Una ideología Ser uno mismo sería ridículo Dos marionetas manipuladas Ellos no son sorcientes Toda la piedra de esta patrónita Y estas son unas líneas en las cuales quiero tapar Las ideas son sacadas después de la libertad La agresión a la que somos sometidos constantemente ¡Por esto nos llevamos a ver conmigo! ¡Con lo que nos demos cuenta! ¡Es para vivir feliz! ¡No hace falta algo! ¡Ser tu mispoza liberada! ¡Con lo que nos unimos! ¡Sumar nuestras puertas! ¡Para impedir que nos logren! ¡Que nos logren manipular! ¡Con lo que nos demos los hilos! ¡Comenzaremos a andar! ¡Sinerte conciencia! ¡Libre es la finalidad! ¡Y ahora cuando te das cuenta! ¡Gracias a manipulación! ¡Con lo que nos esconde! ¡Sinertuelta! ¡Con lo que nos esconde! ¡Sinertuelta! 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 ¡Sinertuelta!